Hola amigos, acompáñenos a vivir la experiencia aquí en el Parque de Agua del Hotel Hard Rock de Punta Cana. El ingreso es a través de esta tienda. Si olvidaste traer algo desde casa, como tu bloqueador, lentes, gorro o un gran flotador, quizá puedas comprar eso u otra cosa más aquí. Y ya, estamos adentro. Aquí tenemos esta hermosa guitarra, que nos da la bienvenida a una tarde de full diversión. Y no podía dejar de hacer esta toma. Me encantan los detalles de esta guitarra. Aquí está la zona de los toboganes más pequeños. Acá se encuentran las poltronas para que puedan sentarse mientras sus hijos juegan y se divierten en esta zona. Por acá hice unas tomas de cómo salen los niños de cada tobogán. Definitivamente es súper divertido para ellos. Esta es la zona en la que, si entras, sales mojado de todas maneras. Por aquí pueden encontrar más lugar para sentarse. Les muestro dónde pueden obtener las toallas. Ahora estamos en la piscina. Como pueden ver, acá sí hay más gente. Cuenta con un pool bar. Y ahora estamos en la piscina con los toboganes medianos. Bueno, y ese tobogán amarillo de tubo, sí lo considero como un tobogán grande. Y ahí estoy yo que me estoy derritiendo. Ese día hubo más de 30 grados. A este otro lado se encuentran los toboganes gigantes, que en un momento vamos a ir a ver. Aún en el área de toboganes medianos, vamos a ir probando algunos. Acá mi hijito es el encargado de probar todo lo que se refiere a juegos con agua. Si ya han visto algunos de mis otros videos, se habrán dado cuenta que él es súper valiente y se lanza a todo. Esta es la parte de atrás de los toboganes medianos. Muchas personas no se han dado cuenta, pero por aquí también hay toboganes interesantes para poder disfrutar. Y llegamos a la zona de los toboganes gigantes. Este tobogán particularmente me gusta mucho, ya que la caída es con una boya. Y puedes lanzarte con un compañero. Y aquí se lanzaron mi esposo y mi hijo. Felices. Este tobogán de cuatro filas es bastante alto. Y empieza como en un tubo que da vueltas. Acá lo pueden ver. Y luego la caída final ya es abierta. Acá estamos con mi hijito porque está viendo si se lanza o no se lanza de ahí. Y estos dos últimos toboganes, el azul y el blanco, sí son en caída libre. Y ahora a lo que vinimos. Fabricio se va a lanzar por primera vez. Siempre hay un personal del hotel para ayudarte a que te puedas lanzar correctamente. Ya que hay una forma para lanzarse. Si no, podría ser peligroso. Y allá va. El tobogán es tan rápido que en pocos segundos ya llega abajo. Cuando fui a filmar, ya había llegado y estaba caminando. Felizmente le gustó mucho y se volvió a lanzar. Ahora ya lo capté desde abajo. ¿Y tú? ¿Te lanzarías en estos toboganes gigantes? Ya, luego de varias horas nos retiramos de este parque de agua tan divertido. Pero antes iremos al food truck por unas hamburguesas. Si te fue útil este video, compártelo. Regálame un like y suscríbete.